Por una cabeza de un noble potrillo Y que al regresar parece decir No olvides hermano de un saber jugar Por una cabeza me te esconde un día Aquella coqueta y risueña mujer Al curar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza Y no juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si hubiera Me hiere el pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Hasta de carrera se acabó la timba Y un final reñido yo lo vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Por una cabeza Quisiera